Hola amigos de Radio Felatina, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol Di Manzi, soy la directora de Peregrinaciones Marianas, Grupo Ave María y somos los auspiciantes de este premio Magnificat, que es un premio al encuentro en el arte y con el arte. Es una forma de alabar a Dios también, a través de la Santísima Virgen, que es a los que nos está convocando este premio. Y para ello tienen tiempo de presentarse hasta el 30 de noviembre, que es el cierre de todo, por eso invitamos música, teatro, danza, artes plásticas, influencer, ¡los esperamos!